Luego de la reunión dada con las autoridades de Turbinecoclí, Acandí, autoridades a nivel nacional y regional del Urabá, se decidió dar viabilidad nuevamente al transporte marítimo de migrantes desde Turbinecoclí hacia el municipio de Acandí para que sigan su tránsito por el Darien. Se espera que a partir del primero de marzo puedan nuevamente retornar los migrantes y transitar libremente. Se llega a la conclusión de que a partir del día de mañana, primero de marzo, desde las seis de la mañana, se reanuda la operación marítima en el Golfo de Urabá para los migrantes desde los puertos de Turbinecoclí hacia el municipio de Acandí. Gracias por ver el video.